Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas aquí a Lover Makeup otra vez. Uy, lo muevo. Espero que estén súper bien, que vayan, ojalá que tengan un fin de semana muy bonito. Y bueno, este es el look que estaremos haciendo el día de hoy. Apenas, ¿no? Este, para ya, voy a empezar a hacer looks como con colores más vivos para ya la entradita de la primavera. Y bueno, espero que les guste. Llevo un poquito de vídeo de aquí abajo. Y eso estén. Si quieren verlo, empezamos. Y bueno chicas, vamos a empezar con el tutorial. Para empezar, yo traigo mi base de sombras aplicada. Y ahora lo que voy a hacer es ponerme este lápiz blanco, este corrector blanco, porque quiero que me agarre mucho más intento el naranja. Este look va a ser súper, súper vibrante. Entonces, ahora lo que voy a hacer es con esta sombra de Maybelline, con esta clara, clarita la voy a aplicar en el lagrimal y en el área del hueso de la ceja. Ahora ya que tenemos iluminada esas áreas, vamos a proseguir con el naranja. Con nuestro naranja súper chillón. Y para este, para lograr el color que yo quiero, que es el naranja que traigo en mi blusa. No sé si lo canten a ver, parece un naranja súper, súper, como casi rojo, pero no. Entonces, voy a utilizar este y le voy a estar mezclando un poquito de este color. No los voy a mezclar antes. Voy a aplicar primero el naranja solo, en el párpado. Aquí estoy mezclando con el que apliqué en el lagrimal. Ya que tengo este aplicado, si se fijan, es muy poquito ya lo que voy a aplicar del otro. El color que les guste ahorita, que es como medio rosa. Y lo voy a poner así encima, a toquecitos muy, muy leves. Si se fijan en el cambio de color de este ojo, y de este ojo, aquí es el naranja solo, y aquí ya les apliqué el rosa. Yo creo que es como un color chedrón. No sé si los conozcan así en sus países, como color chedrón, pero es como entre café y guinda. Y ese lo voy a aplicar en esta parte final, llevándola hacia el pliegue. De esta manera. El color claro, este, ahora voy a utilizar este, colorcito cobre. Y lo voy a aplicar al final. De esta manera. arriba del color del pliegue, llevándolo hasta el lagrimal, hacia la parte interna del lujo. Para que nos cubra bien todo desde acá, hasta la vuelta. Voy a retocar nuevamente con el color chedrón, con este color cafezoso. Lo que es la esquina, nada más. Un poquito hacia adentro. Nada más porque se me perdió un poco al aplicar el cobre, entonces no, tampoco es la idea de que no se vea el color. Ok. Ahora voy a aplicar negro para hacer el look más dramático. Voy a estar utilizando esta ocasión, este pigmento. Ok. Entonces, ese, pues para dar profundidad, ¿dónde lo aplicamos? En la parte, aquí en nuestra usita que tenemos. Muy suavemente porque no nos queremos pasar. Poco a poco vamos intensificando el color negro en nuestra esquina externa del ojo. Y ya va de gustos. ¿Qué tan intenso lo quieren y qué tan dramático quieren su look? Es un look que pareciera que nos estuvimos ahí tres horas haciéndolo, pero la verdad es que está bien sencillo porque no hay... son colores muy fáciles, fáciles de mezclar. Entonces no hay que trabajar mucho en el difuminado ni nada de eso. Yo así lo voy a dejar y nuevamente voy a retocar con el color chedrón porque se volvió a perder un poquito. Entonces, voy a tomar un poco y lo voy a reaplicar. Ahora, por último, pues ya vamos a aplicar lo que son pues delineadores, rímel y ahorita vuelvo. Ok, chicas. Entonces, aquí yo ya apliqué lo que fue mi rubor y el rímel. Por arriba me delineé con lápiz. Ya saben que yo por lo regular me delineo con lápiz negro. Y este... abajo apliqué solo un poquito de lápiz porque ahora vamos a aplicar del mismo color cobre que utilizamos en la parte final de arriba. voy a poner DS respetando el lagrimal que fue donde aplicamos antes el color claro. Sí. Espérenme porque voy a comprarme galletas. Ja, ja. Lo siento, chicas. Bueno, entonces estamos aplicando puro color cobre en el solito en la parte de abajo. ¿Sí? En el delineado. Y entonces estoy en duda. A ver, díganme. ¿Aplicamos este glitter o no? Es que se me antoja. ¿Cómo ven? Ja, ja. Ok. Lo voy a aplicar. A ver. Este primer que me tope el otro día con él ya lo había visto en unos reviews pero nunca lo había probado ni lo había visto que lo vendieron aquí. Está bien pedajoso. No me gusta como primer primer pero para el glitter está genial. Entonces yo voy a aplicar en la parte de abajo. Como base no me gustó mucho pero fue que es difícil ni combinar. Pero para el glitter sí porque nos pega caña. lindísimo. Entonces lo vamos a aplicar. Si ustedes gustan, si dicen no, estás loca. Yo voy a dejar así mi vacillaje. Lo dejamos hasta ahí y como ven pues ya se ve bonito. Pero bueno, yo voy a probar que se me antojó ponerme el glitter. Estoy intentando hacer muy así la cara porque no quiero que me caigan muchos brillos entonces si se sueltan pues que caigan hacia abajo y no hacia mi cara. ¡Ay, que me gustó! Bueno, ahí está con glitter. Qué padre, ¿no? Hoy voy a ir a los toros. No me gustan mucho, mucho pero viene un torero muy famoso y voy a ir porque mis amigas quieren ir y mi novia quiere ir y todos entonces tengo que acoplarme. Bueno, les comparto mi viernes. Ok, entonces, ¡ay! Más tarde tengo jugada de pocas. Es mi vicio, no lo sabían. Juego pocas. Tengo una viciosa enfermera de la baraja. Ok, volviendo al maquillaje crema que lucía. Eh, ahora ya nada más nos falta lo que es el labial. Mira, mira, vean. Si se fijan, toma un color como cafecillo pero no muy fuerte. Es un color bastante, bastante bonito. Y encima voy a usar esta sombrita solo para darle otro toque a nuestro labial y aparte dura mucho, se aplica encima porque estamos como con el maquillaje sellándolo. Entonces, se hacen esto, su labial aunque no sea larga duración les voy a dar un poquito más. Ok, y este es el color que quiero. Se fijan como con un toque de naranquilla. Entonces, eso es todo chicas. Estamos terminando. Este look sí que lo hice rápido porque en la pura sombra grabé 11 minutos o sea que súper bien. siempre grabo por arriba de 45 minutos. Entonces, ya, pues sin alegar tanto, es todo. Este sería nuestro look de hoy. Espero que les sirva, les guste y me utilicen para la ocasión que ustedes quieran. Les mando muchos besos y que Dios me la atendiga todas. Bye.